Luego de más de 15 años y más de mil casas vendidas, Altos de Quilicura se encuentra comercializando la última etapa del proyecto en una inmejorable ubicación. La mejor conectividad a minutos de la futura estación de Metro F y con conexión inmediata al nuevo acceso a Lomar Coleta. Cuatro modelos de casas de tres y cuatro dormitorios de 89,8 a 125,8 metros cuadrados, cercano a comercio, servicios y con ese distinguible carácter de barrio residencial. Atención en Altos de Quilicura, compras y viva. Visítanos en Lozañarto 133 Quilicura.